Estamos con Horacio Fernández, director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación, IDEP. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien, lo que justamente queríamos hoy charlar, Horacio, era el presupuesto 2018 que se presentó la semana pasada. Y bueno, el gobierno arrojó algunos números o proyecciones para el año que viene y bueno, veníamos charlando justamente un poco antes algunas cuestiones que no parecieran ser posibles. Sí, bueno, primero siempre presupuesto es algo, hablar de presupuestos, tanto números, se van a tratar de, pues ya se hace a veces medio engorroso. Yo creo que uno podría definir tres claves que ordenan el presupuesto del año que viene. Ajuste, un tarifazo y un endeudamiento fenomenal. Digo, ¿por qué decimos ajuste? Porque el gobierno presenta un presupuesto y dice, bueno, el gasto aumenta 16 puntos. Ahora ellos presentan una pauta de inflación prevista para el año que viene, también en línea con esos 16 puntos. Bueno, en realidad entonces es una cuestión de comparación lógica. Si a mí los recursos, para cualquiera de nosotros, si mis recursos aumentan, lo mismo que aumenta la inflación, o sea, los precios en general de la economía, en realidad la capacidad de gastar es la misma que había antes de que se produjera esa inflación. Con lo cual no hay ahí un aumento. Es más, la partida que es así como una insignia del gobierno para decir que no se ajusta, dice, aumenta un 21% lo destinado a servicios sociales. Si nosotros le aplicamos la inflación que ellos dicen que es de un 16, en realidad hay un aumento muy bajito de 3 puntos y pico. En un cuadro social de una argentina que tiene un tercio de su población en línea de pobreza, si ese aumento fuera real es absolutamente insuficiente. Pero por otro lado, si uno piensa en una pauta más razonable de la inflación, que es de 16, 15,7 como dicen ellos, nosotros le estimamos en alrededor de un 20, vemos que prácticamente no hay aumento ni siquiera en gastos sociales. La única partida que aumenta significativamente con cualquier pauta que uno ponga de inflación es la de servicios de la deuda, para ser claros, los intereses de la deuda. Esa sí aumenta. Aumenta un 28% sin inflación y bueno, cuando uno la va corrigiendo, pero esa es la única que aumenta en términos reales. Tarifazo. Primero, el gasto no aumenta realmente, sino que hay una disminución del gasto promedio 3 puntos. Hay partidas que bajan más, otras menos, pero el gasto promedio se ajusta. Primero, tarifazo. La partida de servicio económico, que en realidad incluye los subsidios, viene con un aumento, perdón, con una disminución importante. Fundamentalmente, la de los sectores energéticos, que es donde están las tarifas de gas, de luz. Ellos plantean que en términos nominales, es decir, sin aplicar la inflación, peso contra peso, baja un 22%. Si volvemos a hacer el mismo ejercicio y le aplicamos la pauta que ellos dicen, ese 22 va casi a un 38. Y si le aplicamos la pauta que realmente se espera, va a haber una baja real de lo que está destinado a subsidios del 30 y 40 casi, 41. Quiere decir que hay ajuste y tarifazo, es decir, traslado sobre los bolsillos de la gente del cuadro tarifario con el que ellos piensan mantener las ganancias de las empresas prestadoras de servicios. Ahora, sí, perdón, Horacio. No, y el último, y después, si querés, los abrimos. El último, brutal endeudamiento. El gobierno de Macri plantea tomar 46 mil millones de dólares de nueva deuda en el año 2018. Con esto, desde el 2016 hasta el 2018, en tres años, la deuda va a aumentar en 120 mil millones de dólares. Entonces, ajuste, porque el gasto real ajustado por cualquier pauta inflacionaria no tiene el aumento que debe tener. Tarifazo, porque para bajar el déficit y bajar los subsidios económicos se lo trasladan al bolsillo de la sociedad, de los usuarios, y brutal endeudamiento. Esas serían las tres claves para entender el presupuesto. Ahora, cuando el gobierno habla de un déficit que es necesario bajar, evidentemente lo debe ser, y por los datos que vemos, es muy alto. Ahora, por ahí nos podés contar un poco. Sí, en realidad, aplicando esta lógica de ajuste, no aumentar el gasto en relación con las necesidades, y vuelvo a decir, uno puede pensar, bueno, aumentar el gasto social, aunque sea ajustado por la inflación en 3, 4 puntos, puede ser bueno. Y sí, para un cantón suizo, a lo mejor puede ser bueno, pero una Argentina que tiene un cuadro social, que está atado con alambre, con 30% de la población bajo la línea de pobreza, eso no implica. Entonces, claro, con ese ajuste del gasto, más un tarifazo que implica trasladar la baja del déficit al bolsillo de los usuarios, ellos presentan un déficit primario, el déficit primario es antes de los gastos y los recursos, y los gastos antes de pagar intereses de la deuda. Entonces, ahí baja, pero cuando vueles su más, 280 mil millones de pesos de pago de intereses de la deuda, el déficit financiero de este año es más alto que el del año que viene. Es decir, ahí hay un problema que, digo, y para ser claro, la partida de intereses de la deuda es más alta que la que se destina a universidades, es más alta que la que se destina a salud, es más alta que la que se destina a seguridad y defensa, es más alta que la que se destina a vivienda, es más alta que la que se destina a agua potable y alcantarillado. Es decir, adquiere una relevancia en el presupuesto el pago de intereses de la deuda que es realmente inmanejable desde el punto de vista económico. ¿Y cuál podría ser la consecuencia de ese imposible manejo de la deuda? O de los intereses de la deuda, ¿no? Sí, a ver, Argentina tiene una inserción muy débil en la economía mundial, con lo cual las exportaciones nuestras, que son en realidad productos primarios o manufacturas fundamentalmente de origen agropecuario que tienen bajo valor agregado, dependen mucho de los precios internacionales. Y Argentina tiene una economía que para crecer debe importar muchos bienes de capital y bienes intermedios. De hecho, para este año, el propio presupuesto, sin ajustar las previsiones que parecen demasiado optimistas, ya plantea que la diferencia entre lo que vendemos y lo que compramos al extranjero es negativa. Entonces, si vos tenés una economía que los dólares que genera por su insensión comercial son insuficientes y tenés crecientes obligaciones de atención de la deuda, y la Argentina ya vivió estos cuadros de restricción externa, donde las crisis de endeudamiento inducen ajustes de una ferocidad que ya las hemos vivido. Es un cuadro al que se va marchando, pensemos que este presupuesto presenta una evaluación de su déficit financiero mentirosa. ¿Y por qué digo mentirosa? Porque cuando uno ve un poco, para tomar dos o tres rubros, en la pauta salarial no incluyen un aumento real de salarios, sino que lo único que hacen es anualizan los últimos sueldos, los más altos, y lo mismo hacen con jubilaciones. Si vos corregís un poco eso, a vos te da que el déficit que se espera no son los 678 mil millones de pesos que dice el gobierno, sino 989 mil millones de pesos. Casi un millón de pesos. No, casi un billón, un millón de millones, digo. O sea, es una cuestión que solo se soluciona cuando yo te digo que estás tomando deuda por 46 mil millones de dólares en el año. Bueno, eso es una pelota que lo que está augurando es un proceso de agotamiento, de crisis, de estrangulamiento por deuda. Claro. Y digo, frente a un escenario, como decías, de ajuste en cuanto a las partidas y a lo que se va a destinar a distintos sectores de la población, en algunos muy débiles, por decirlo de alguna manera. En riesgo. En riesgo de un cuadro social que presente una debilidad estructural importante. Un tarifazo. Deuda que por su peso podría llegar a tener este riesgo. ¿Qué herramientas económicas, desde tu lugar, vos creés, que se podrían tomar para, por lo menos de a poco, revertir este proceso que de alguna manera es vicioso, por lo que me estás diciendo? Porque vos tomás deuda para pagar interés de la deuda. Se toma deuda nueva para pagar deuda vieja y cubrir el bache que tienen. Digo, bueno, hay que pensar de otra manera la gestión de la economía. Si vos pensás la gestión de la economía atada a favorecer a los sectores más concentrados que, por otra parte, no reinvierten en la Argentina las ganancias, sino que, en general, aprovechan la especulación financiera que la propia política monetaria oficial les permite. Entonces, altas tasas de interés y un dólar más o menos acotado. ¿Por qué el dólar está más o menos acotado? Porque como te entran tantos dólares por la deuda que tomás, entonces vos tenés tasas altas y te podés cubrir con un dólar, con algún artilugio como seguro de cambio. Digo, te dan una bicicleta financiera. Los economistas esto lo llaman carry trade. Cuando escuchen decir eso, es bicicleta. Toman deuda, compran dólares, los ponen en pesos a altas deudas y después lo vuelven a llevar en dólares esa ganancia. Bicicleta. Entonces, tenés un nombre en inglés, pero para decirle bicicleta. Si vos estás planteando esas posibilidades, a vos lo que te resulta es que hoy, tanto como Argentina tiene de deuda, tanto como la Argentina tiene de deuda, son los capitales de los argentinos puestos en activos en el exterior. Es decir, si vos no podés regular esos grupos concentrados que hacen de la especulación y de la fuga de capitales su núcleo de funcionamiento, bueno, vos seguís transfiriendo recursos de los sectores populares a esos sectores concentrados que vía especulación y fuga de capitales hacen su negocio. Bueno, esa lógica hay que desandarla. Vos tenés que tener mayor capacidad, porque si pensamos que es comparable lo que la Argentina debe, nominada en moneda extranjera, con la fuga de capitales, quiere decir que acá el problema no es que no se generan los dólares, sino que no hay capacidad de la economía de retenerla. Entonces, bueno, el problema es cómo te parás vos frente a esos sectores de la economía. O regulás para arriba y para afuera, o regulás para abajo y para extender las ganancias de esa economía. Ahora, esa expectativa que se genera todo el tiempo, de que liberando ciertas acciones de los privados, dándole posibilidad de que lleven sus dividendos... Una sola pregunta. La fuga durante todo este tiempo que se liberó, la iniciativa privada, ¿se cortó? No, aumentó. Claro. Bueno, justamente... Aumenta la bicicleta financiera, aumenta la fuga de capital, entonces no es un problema de que el inversor virtuoso, cuando tenga tranquilidad, va a invertir. Digo, bueno, eso no se está viendo. O sea, ¿no están vendiendo un verso o evidentemente están creciendo en algo que no existe? No se está metiendo un verso. A ver, el problema es que no hay posibilidad de que haya inversión, si yo te doy, poniendo plata a la tasa que regula el Banco Central, te permito tener ganancias positivas en dólares superiores a las de la economía mundial, ¿por qué va a invertir algún empresario virtuoso si tiene asegurado con esa bicicleta financiera ganar en tasas positivas en dólares? Supera la inflación, hacen tasas de 7% en dólares. Digo, ¿por qué van a invertir? Eso no existe. Y si además vos habilitás la fuga para que haya cada vez más activos de argentinos en el exterior, salvo lo que le pones ahora a la exteriorización, donde pagan algún determinado impuesto solamente por declarar que lo tienen, no por traerlo y ponerlo al servicio de un comportamiento en serio virtuoso de la economía nacional. Bueno, si esa regulación no se desarma, bueno, no hay posibilidades. Digo, vos podés hacer frente con deuda hasta que llega un punto donde dicen, no te prestamos más porque tu capacidad de repago está en duda, que fue lo de cabalos, que fueron todas las crisis de deuda que hemos tenido. ¿Cuáles son las crisis de deuda? Cuando vos decís, muchachos, no hay más préstamos porque tu capacidad de repago está puesta en duda. Entonces, ahí empiezan esos estrangulamientos de deuda que yo les decía, ¿cómo terminan? Induciendo ajuste feroz. Y esa regulación, para terminar, Horacio, esa regulación para que esos capitales se inviertan en un círculo virtuoso de la economía y no solo sean especulativos, ¿se puede realizar de alguna manera? ¿O hay algunos mecanismos que se puedan utilizar y que se utilicen en el mundo y por los cuales no puedan señalarte como un país cerrado, totalitario, como muchas veces se suele sindicar? Mirá, hace un ratito charlábamos, la economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Vos definís qué sectores favorecen. Mirá, vamos a poner un solo caso. Hay un rubro en el presupuesto que se llama gastos tributarios, que es lo que deja de cobrar el Estado en impuestos para ciertas promociones, para que ciertos sectores se vean alentados. El que más aumenta este año es el que favorece al complejo del biodiesel. Ahora, el complejo del biodiesel es el complejo sojero, al que ya le bajamos las retenciones, al que se le va a bajar periódicamente. Digo, son decisiones de economía política. Vamos a otro caso. No hay un verdadero estudio de la estructura de costos de las tarifas de los servicios. Las audiencias públicas que se han hecho para los servicios, fundamentalmente lo de energía, el gas, la luz, que tanto han aumentado, se basan sobre las estructuras de costos que presentan las empresas. Entonces, aumento de tarifas para mantener tasas de ganancias exorbitantes de las empresas. Digo, no hay una posibilidad de si vos siempre regulás en favor de los de arriba y de los de afuera, de poder dar vuelta a esa matriz económica que vos me decís, con toda razón, es preocupante y nos lleva a una nueva crisis de deuda, a una nueva crisis de estrangulamiento en corto plazo. Bien. Entonces, ¿se trata de una decisión política? Claro, desde ya. Horacio, muchas gracias por visitarnos y explicarnos un poco este tema. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.